El lunes ya empiezo la dieta. Es el nuevo libro épico, espectacular, legendario de Pablo Zumaquero, dietista, nutricionista y también tecnólogo alimentario. Sobre eso hablaremos con él en el podcast de hoy, en esta interesantísima charla con Pablo, donde hablamos sobre su nuevo libro, publicado con la editorial Planeta y también sobre cuestiones del mundo nutricional, el mundo de la divulgación. Vamos a ver muchos entresijos que estoy seguro os van a encantar. Así que sin más, os dejo con esta intro maravillosa y nos vemos ahora en un minutito. Dentro podcast. Pablo Zumaquero, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo a Lo del Comer. Un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal andas? Buena. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? Un placer enorme. Aquí estamos inaugurando una semana con tu nuevo libro, el lanzamiento de este super libro que tengo yo por aquí, que creo que tú no lo ves en pantalla, pero la gente sí, aunque ya haber hecho antes una intro previa. El lunes ya empiezo la dieta. Está por aquí, te lo enseño a ti en cámara. Tú que eres el autor, aunque ya te lo conoces. Y aquí en la otra. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo llevas esto de la promo? Porque está siendo una semana muy... Bueno, una semana. Un mes muy intenso, ¿verdad? Salió a principio de mes y tienes que ir loco con las promos, con todo esto. Si no me equivoco, me corriges. Es tu primer libro en solitario, creo, ¿verdad? Porque sacaste uno sin azúcar, puede ser, el de Método Sin. Queda bien como un recopilatorio, tema más visual y demás. Pero esto es un libro ya... Esto es un libro que dices, joder, aquí hay material. Te tengo que confesar que me enrollo mucho, pero me da rabia porque no me ha dado tiempo de terminarlo. Voy como la mitad o así, ¿vale? Yo siempre soy súper sincero. Intento siempre traer aquí a alguien y terminarme el libro, pero esta vez me ha sido imposible por tiempo, no por calidad. Ahora te contaré mis impresiones. Pero bueno, que me voy. ¿Qué tal está siendo, tío, el tema de la promo? Muy intensa. Estás ya hasta las narices. ¿Quieres ya terminar y que esto acabe o qué? A ver, la promoción es la promoción. Soy spam directamente ya con mis historias. O sea, he tenido que cortar un poco porque ya era demasiado repetitivo. Pero sí, o sea, de 20, 22 entrevistas al día a muchos días. ¡Guau! O sea, hay un montón de radio, de podcast, de... en la tele, hay en Espejo Público y en algunas locales. Fui también allá por Andalucía y todavía queda, todavía queda. De momento me he quitado lo gordo. Sí, 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 pero ha sido durete. Hombre, que al final publicar con Planeta tiene estas cosas, ¿no? Que la promo es súper intensa. Y es verdad que tú, dentro del sector divulgación, nutrición, eres bastante conocido. Eres uno de los nutris que también veo yo que mucha gente que se dedica a consulta y demás valora un montón, ¿no? Se dice eso típico de, joder, Pablo es de los que sabe de verdad porque pasa consulta, está ahí a pie del cañón. Pero claro, a pesar de ser tan conocido, quizá no has tenido nunca una repercusión, no lo sé, tan elevada en cuanto a medios y demás, aunque sí que colaboras habitualmente. ¿Has notado ese cambio, ese boom? Y has dicho, hostia, aquí ya se me va a ir la pinza. O sabes, entiendes, que por la promo concreta del libro, que quizá, pues como pasa a veces, no se puede quedar ahí. ¿Cómo llevas eso? ¿O lo has gestionado bien el tema de tanta repercusión? O sea, si yo sé perfectamente dónde estoy, yo no compito con medio millón, un millón de seguidores como otros muchos, así que tan tranquilos, haciendo lo que se puede. Y bueno, si es que al final, hablando un poco de lo mismo y con sinceridad, tampoco te creas tú que hay que hacer gran cosa, ¿eh? Pues de lo que sé, que tampoco sé de muchas cosas, pero de esto que es un poquito, pues al final, hablando un poco de todo. Hombre, algo sabes, y como te decía, algo sabes, yo me flipa mucho porque lo que estoy viendo del libro, por lo que he leído, me encanta porque al final es esa forma que tú tienes de transmitir en redes, de hacerlo cercano, ameno, y a pesar de que es un tema de nutrición que, o sea, yo muchas de las cosas que leo más o menos ya las controlo, ¿verdad? Que yo no soy, obviamente, el público objetivo del libro. Aún así, tío, no sé cómo coño lo haces, que lo haces entretenido, porque lo cuenta cercano, que si la maricarmen, que si este, que si el otro. La gente que te sigue va a reconocernos muchos de esos diálogos, de esas coñas que tú metes, y es muy entretenido. Yo creo que de los libros de nutrición, claro, decir es el mejor, está feo, porque por aquí se basa de mucha gente y cada libro tiene su algo, ¿no? Pero creo que uno de los más fáciles de leer en cuanto a cotidianidad, cercanía, y sobre todo para la gente de a pie, sin duda, de los que yo me he echado el ojo últimamente, porque es algo que, aunque tengas ya claro el concepto, como que a la hora de explicarlo lo haces muy, muy ameno, y bueno, al final es lo que llevas tiempo haciendo en redes, ¿no? No sé si te lo han dicho muchos, y al final yo creo que también el éxito del libro, que no sé cómo irá de ventas, imagino que era muy guay, también con toda la prueba y demás, ¿se puede ver, verdad, eso a esa cercanía que tú haces y demás? ¿Eso lo han detectado, te lo han contado la gente que lo ha leído o qué? Sí, 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 o sea, primero no tengo ni puñetera idea de las ventas todavía, no me han dicho nada. No te han dicho nada, para que no te abrumes quizá. Sí, claro, ya quisiera yo abrumarme. Pero no, 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 todavía ni idea. No, el tema es que yo sé que la capacidad de atención ahora mismo es reducidísima. Entonces digo, joder, que si metéis capitulazos grandes no se lo va a leer ni Cristo, lo van a dejar a la mitad y te va a aburrir. Y bueno, pues capitulitos cortitos, ¿sabes? Así cuatro o cinco páginas, rollo. Yo siempre pensaba, rollo, pues mira, tiene que alguien que coger el metro, ¿sabes? Dice, bueno, pues tengo ahí un par de paradas, bueno, pues me leo uno, pongo el marca página y ya seguiré. De hecho, bueno, tienen un orden entre comillas, es decir, un orden que en verdad te lo puedes saltar. Al final prefiero que sea casi un libro de consulta a una novela, ¿sabes lo que te digo? En el plan de no hace falta leértelos en orden. O sea, tú dices, bueno, pues me apetece leerme la parte de yo qué sé, de las barbacoas, en la parte del etiquetado y tal, y voy saltando un poquillo. Y capítulos cortitos para que no nos aburramos. Y luego, como yo doy clase, al final, ¿qué es lo que haces en clase? En clase, pues te sueltas un taco o haces una broma y la gente que al minuto está mirando las moscas, ¿sabes? Dice, hostia, caricho, 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 ¿sabes? Y vuelven a coger la atención. Pues lo mismo en el libro. Pero en el libro, al final, pues sueltas cualquier chorrada, cualquier barbaridad, no sé cuánto, dices, ah, vale, es que me sigue interesando, ¿sabes? Entonces, al final, pues eso. Y luego que en consulta, tío, o sea, cuando... Yo me daba cuenta al principio. Digo, cada vez que suelto cualquier burrada, la gente viene y se acuerda. Es decir, me acuerdo cuando me dijiste desde no sé qué, no sé cuánto, que lo dijiste de tal manera que al final sí que me he acordado. O sea, claro, esa información, si es demasiado monótona, ¿sabes? Pues muchas veces pasa desapercibida. Si sueltas cualquier chorrada, a lo mejor con esa palabra que ha soltado, esa barbaridad que ha soltado, vale, ya se acaban acordando. Entonces digo, bueno, pues vamos a meterlo en el libro. Aparte que, bueno, que me llamaron ellos y me dijo la editora en plan de no, no, que me gusta lo que haces tal y que lo sigas haciendo. Luego, me han dejado poner muchas cosas, otras me han quitado, ¿eh? Sobre eso te quiero preguntar después, porque el tema de las correcciones, también me comentaste así algo en privado, ¿no? Que, jo, madre mía, luego la corrección, luego las cosas que te quitan y tal. Pero es verdad eso que comentas del humor, del cachondeo, que al final es un estilo muy al que yo también sigo, porque al final esto va a llevar la forma de ser de cada uno, cuando comunicas, cuando divulgas algo con bromas, con cachondeo. Y si puedes pasar ahí, rozar un poco la línea y asomarte un poquito, la gente, tío, se queda con eso al final. También estamos acostumbrados a mucha divulgación quizá más seria, a todo lo que decías tú de Arclase, venimos quizá de enseñanzas más arcaicas, donde nos han enseñado en todo momento y no hay que ser recto, ser tal. Y ahora que quizá está un poco siendo más espontáneo, ¿no? Sobre todo con todo el tema de la nutrición, que en redes al final tiene tanto auge y cada vez lo sigue tanta gente joven. Es que a la gente joven, si no le das también ese input, ese ahora con todo el tema de las nuevas redes, de más cachondeo de otros formatos, la gente se aburre, la gente se duerme, ¿no? Entonces, por eso, también te quería comentar, no sé si está feo, yo quería enseñar la dedicatoria que me pusiste, porque no sé si la recuerdas, me pareció lo más bonito y lo más faltoso que me han puesto nunca. Me ha puesto una dedicatoria, me puso Pablo. Como los dos somos igual de idiotas y tenemos el mismo humor absurdo, espero que te guste. Lo cual a mí es una maravilla. Esto no lo quise enseñar por Instagram, lo voy a enseñar en pantalla, porque te lo voy a enseñar a ti. Pero es verdad o no, es verdad o no, son igual de tontos. Es humor absurdo, que es así, tío. A mí, para mí, es como un orgullo que me identifique dentro de ese humor, ¿no? Pero sí, es verdad que es lo que te decía, que al final, ese cachondeo, ese humor, que si no lo haces de una forma amena, es que la gente se duerme, ¿no? Yo intento un poco replicar eso y es verdad que, al final, Dios los cree y ellos se juntan. Cuando estamos ahí poniendo alguna cosa, yo reconozco muchas coñas de ellos y es que, tío, mira, el cabrón, qué gracioso que es el tío. Igual que tú, por eso te lo puse, digo, pero sí que ese humor absurdo ahí rozando el límite, ¿sabes? Claro. Siempre viene bien, siempre viene bien. Te lo digo de verdad que me hizo mucha ilusión cuando lo leí y también me hace mucha ilusión tenerte porque creo que eres uno de los privilegiados de esa élite que agrupa las dos mejores formaciones universitarias del planeta Tierra, que estamos hablando de nutrición y dietética y de tecnología de alimentos. Pero yo a ti te tengo muy poco ubicado. O sea, no sé nada de tu formación, de tu pasado. Incluso ahora te preguntaré por inicios de la divulgación, porque por lo que sea, yo a ti tengo un poco más descolocado. ¿Cómo es eso que eres tecnólogo, Pablo? ¿Por qué no estás ejerciendo como tecnólogo? Imagino que estudiarías un poco de forma adyacente a la formación y tal. ¿Tu lado tecnólogo sigue vivo o es ahí un poco de...? Lo hice dos años. O sea, yo trabajé dos años de tecnólogo de alimentos. ¿Has llegado a currar? ¿Eso te queda preguntar? ¿Has llegado a currar? Hombre, por favor. Sí, sí, sí. Me quito el sombrero ahí a tope. Cuenta un poco de esa parte. Terminé, o sea, yo hice nutrición, luego tecnología. Y luego me fui a Reino Unido a aprender inglés y en cuanto volví primera semana me contrataron. El tirón de cabeza. En una industria ahí en Sevilla, realmente yo estaba en las oficinas, pero lo que hacíamos era desarrollo de productos, principalmente el arte. Sobre todo el arte. Nosotros cogíamos, pues, fábricas de Europa y hacíamos las marcas blancas de España. Quitando mercadona hacíamos todo. Ría, carretera, etc. Entonces era hacer las etiquetas, pues, reglamento de los claims. ¡Buah! Imagínate. Luego, control de calidad del almacén, con IFS y BRC, que es peor que las APPCC, o sea, que eso es de paranoico, ¿sabes? En catas, haciendo desarrollo de productos, o sea, les pedíamos catas de tal, nada más de un yogur líquido de fresa. Bueno, pues, distintos colores, distintos gramos de azúcar, distintas proteínas, distintas texturas. Claro, ahí empezamos a mirar. ¡Pum, pum, 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 pum! Y un poquito de todo. Entonces, claro, ahí estuve un par de años, hasta que me despidieron. ¡Hostia! Y, guay, mejor, porque me estaban hundiendo la vida, así que... Acabaste muy quemado de la parte de industria, no has querido ni volver a pisar. Ni de coño, o sea... Pero, vamos, no por... La parte era muy bonita, para el sitio no, pero la parte molaba, la parte molaba. También te dabas cuenta eso de lo barato que es el azúcar y lo carajo que es la proteína, ¿eh? Y de que la salud allí, yo era el único nutri, obviamente, yo levantaba la mano y me decían que te corto el dedo, ¿eh? ¿Dónde vas tú? ¿Quién te crees que eres aquí? Va a decir no, 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 no. Nada, ahí. Más, esto tiene que vender. De hecho, me acuerdo que los jugadores naturales normales no era una caca, eso no vendía prácticamente nada. Y yo, pero esos son los más saludables. Y dije, ¿qué cojones me importan? O sea, eso no vende nada. Y quizás hace unos años que no estaba tan ahora el mercado como está ahora, ¿verdad? Si no hubiera sido quizás diferente. Yo creo que ya hemos modificado un poco, pero en esa época aquello no se vendía absolutamente nada, ¿sabes? Y luego, pues eso. Todo intentando hacer que aumentaran las ventas de la manera que fuera. A base de catas y de catas y de catas, claro, te sacábamos unos productos de marcas blancas que te cagas. O sea, que estaba buenísimo. También un poco asqueroso porque catabas a lo mejor 25 o 30 al día. Tú, cuando ya has 20 yogures de fresa decías tú, mira, yo no sé ni qué me estoy comiendo. O sea, ahora mismo. Pero bien, por esa parte moló un poco el curro, sí. Hostia, es curioso porque al final así nutris que estén divulgando de esa forma tan reconocida aquí en España y demás, que tengan experiencia en la industria alimentaria, quizás no hay tantos. O por no decir, no se me ocurre si ahora mismo ningún compañero. Yo pensaba que habías hecho lo típico de, pues como mucha gente que se entiende primero hacer la carrera de nutrición, que en aquellos tiempos era un par de años más lo que tú has dicho, te especializas, pero que luego a lo mejor hay mucha gente que lo hace un poco por complementar y que luego nunca acaba currando, ¿verdad? A mí es que me molaba, ¿eh? O sea, de hecho me mola todo lo que es la parte de tecnología de alimentos. Yo me quería ir a dedicar a eso, pero claro, me dieron fuerte y flojo y se me quitaron las ganas. Luego empecé consulta, fue bien y dije, bueno, pues tampoco ahora voy a tirar esto por la borda, claro. Claro. Y ahí entonces entiendo que en ese punto ya empiezas consulta y todo el tema de divulgación de redes y de hacerte así como un poco más conocido, ¿cómo empezó ahí? Porque ya digo que ahí esa parte sí que no la tengo. Porque me mudó a Segovia y claro, aquí ni Cristo. Entonces claro, digo, pues como no hable por redes sociales con compañeros y demás, me quedo aquí solo. Y bueno, empecé a escribir, creo que por Facebook y Twitter al principio y pues ya, yo qué sé, pues como soy muy burro y no me cortaba, ahora me corto bastante más. Ahora muchísimo más que al principio. Si tú ves mis posts desde el principio de Facebook son, vamos, ahora imagínate, boom, todo, claro, todo a los burros, todo viralizado a saco y una barbaridad de seguidores. Ahí me debería haber metido en Instagram, obviamente, me metí muy tarde. Quizás ahí no está todavía el auge del boom, ¿no? Bueno, sí, pero yo tampoco me metí y yo ahí, vamos, con Carlos Ríos y todo el rollo que me acuerdo cuando nos dijo yo me tiro de consulta, me meto solo en Instagram. Dije en plan, madre mía, del amor hermoso. sí, sí. A lo mejor de 2017-18, ¿no? ¿Será? por ahí más o menos, claro. Que empezó el boom también de él y tal en Instagram. Sí, sí, sí. Y ahí, bueno. Dime, dime. No, decía que al final esos son esos inicios de también, yo pensaba, porque yo del final a ti te seguía más por Twitter, pero entonces por Twitter tú realmente tampoco te has promulgado mucho. Me quité de Twitter, o sea, yo en Twitter estuve dos o tres años sin entrar porque era ansiedad, o sea, a mí me daban una en Twitter que yo me tuve que salir, o sea, yo no dormía directamente. ¿Qué dices? Hostia. Pero con una ansiedad no me dejaba ni dormir porque, claro, en esa época ahora se ha calmado bastante Twitter, pero en esa época había una guerra de Nutris, sobre todo con la gente de la parte cetopalio, no sé qué, pero de ya ataques personales, de buscarte un tuit de hace no sé cuántos años, sacarlo de contexto, echarte a los leones, cancelaciones, hordas de trolls y ya mensajes privados, o sea, pero era en plan, mira, yo no tengo ninguna necesidad de tener esto, ¿sabes? Así que me quité un poquito del medio, me puse en Instagram que es cookie, ahí no hay demasiado, diría yo, demasiado, ¿no? Muchas veces. Creo que opinamos todos un poco parecido, que al final lo hemos ya normalizado porque sabemos que hay que estar ahí un poco ahí, pero es demasiado el país de la piruleta, ¿no? Sí, demasiado, ¿sabes? Exactamente, demasiado cuquismo, ¿no? En plan, joder, tío, es que, entiendo que, bueno, tampoco tiene que ser la guerra, no es soltar bilis, como en Twitter, pero es que, joder, no se puede decir absolutamente nada, ¿sabes? Todo es malo, todo ofende, estamos hablando de nutrición, ¿sabes? Claro, y al final se ha, esto lo hemos hablado mucho por aquí, que se ha estandarizado y se ha puesto muy de moda eso de dar recomendaciones en Nutricion, tú bien lo sabes, muy blanco, muy negro, en Instagram lo de los medios, el término gris no existe porque la red social no te lo permite, entonces si hablas de una cosa tienes que decir, oye, ¿pero esto es bueno o es malo? Porque si no la gente enseguida en los comentarios te parece que, bueno, parece que no se lee normalmente nada de lo que escribes y de lo que escribe nadie y entonces tienes que estar como explicando todo y la gente es como que busca ahí, oye, dame la píldora mágica, ¿no? Un poco esa solución. Aparte, Instagram es muy dictatorial, es decir, en Instagram no hay diálogo, en Instagram tú pones algo y en los comentarios es dificilísimo mantener una conversación prácticamente nadie los lee, o sea, las respuestas que te dan o si pones una historia directamente es que nadie ni siquiera te puede responder en público, solo en privado, entonces claro, yo puedo vomitar lo que me dé la gana en historias, no en una publicación, en una publicación por lo menos está los comentarios tal cual, en alguna captura de pantalla, se puede debatir un poco, pero en una historia yo puedo vomitar lo que me dé la gana y ahí no tengo ningún tipo de repercusión en público, en privado, bueno, siempre o no lo lees o bloqueas o tal, yo prácticamente no hago ningún blog a menos que ya sean ataques personales directamente, o sea, al cuello, o sea, sin venir a cuentas, y es una, mira, claro, lo siento mucho, yo contigo no tengo nada que hablar, pero en general respondo a todo el mundo, ahí te puede decir la gente que me sigue que en privado, si no respondo al 100% de los privados que me mandan, poco me queda, y a los comentarios de los posts igual, ¿eh? A mí me pasa igual y es al final también una cuestión de, joder, porque ahí se nota cuando te gusta, no interaccionar con la gente, tener la, la esta, es verdad que quizá hay puntos en el que, hostia, se te acumularon tantos mensajes que es imposible, pero yo también intento siempre responder 100% y esa política de no bloquear o la verdad que Twitter con lo de silenciar, eso te cobarde, eso es una maravilla, una maravilla, lo hago como un cabrón, o sea, eso de silenciar y, guau, es que esto me lo quito por aquí, bueno, y así como que no te doy el unfollow y tal, es una maravilla, está feo quizá, pero oye, es una solución fácil, ¿no? Pero en Instagram, a mí me gusta especialmente eso interactuar con la gente, tener el contacto y ese un poco esa forma de, joder, al final de cercanía, Porque se ve mucho en redes, que se da por hecho que los perfiles así más o menos con seguidores pues no te responden nunca o que la gente ya cuando responde, oh, muchas gracias por responderme, parece que se te ha aparecido la Virgen, digo, tío, que soy aquí de un tío de Murcia, ¿qué me estás contando? Yo eso flipo mucho, la gente que, que no sé, quizá está tan estandarizado que la gente con un número de seguidores tiene que no contestar o ser medio gordita que cuando le contestas a alguien no sé si a ti te pasa también, que te responden como, wow, gracias, tal, menos mal que me ha respondido, no sé qué. También entiendo que una cuenta con 300.000 seguidores recibirá 10 veces más mensajes que yo y eso tiene que ser una auténtica locura, es decir, yo si tuviera 300.000 no sé si respondería a todo el mundo, obviamente, que eso tendría un trabajo, es decir, también es cierto que, claro, cuentas con 300.000 seguidores que su trabajo es ese, o sea, directamente, o sea, yo no me dedico a eso, o sea, yo me dedico a los cursos de formación que doy, la plataforma, mi consulta y aparte hago mi divulgación, entiendo, con una cuenta de 300.000 que se dediquen nueve horas a redes sociales, pues posiblemente en esas nueve horas sí que puedas responder, pero claro, ya son cosas totalmente distintas. Depende de cada caso, antes sí que es verdad que estaba con mucho más estandarizado, ahora lo que yo veo más cada vez cuentas así de ese número que dices con un equipo detrás, gente que te hace los posts, luego que incluso a lo mejor, no sé si tanto los mensajes porque eso ya es como muy particular, seguramente los mensajes no se respondan, pero hay como un equipo detrás, ¿no? Pero cuando al final eres tú el que está detrás, te lo gestionas casi todo, joder, que se te va a dar mucho tiempo como dices de responder a la gente. A mí me gusta especialmente, pero hay veces que digo tienes que meter aquí 200 horas que es tiempo no productivo, pero coño, es que al final lo disfrutas y esa parte de separar también lo que es un poco hobby de profesión ahí está un poco difusa, ¿no? Cuando te dedicas a estas cosillas. Entonces, te quiero hablar para alguna cosa, tema titulares, prensa, con todo esto de la promoción, porque se le hace un poquito un titular que creo que te comenté el tema de... que te han dado un poco de caña, creo, ¿no? en prensa. Beberse un zumo de naranja colado es como tomarse una Fanta. Aquí... El cómo. El cómo es lo que no entiende la gente, creo. Es cómo tomarse una Fanta. Claro. Yo te quería preguntar ese titular, porque pasa a veces, yo que he trabajado mucho en medios y yo quiero mucho a los compañeros de medios, pero a veces se les calienta un poco el hocico, el boquino, y va mucho el clickbait, algunos más que otros y tal. Entonces, en este caso, yo pensaba que te habían hecho un poco el lío de, oye, te han sacado un poco de contexto a la entrevista y tal. No, no, decías eso, solo que el matiz, como tú dices, la gente no lo entendió bien, ¿no? Claro, y una cosa es, es como beberse similar a beberse una Fanta, no es igual, ¿sabes? O peor incluso, ¿sabes? Indudablemente, un zumo de naranja pues va a tener sus vitaminas, sus polifenoles y todo lo que tú quieras. Pero es una bomba de azúcar, al final tiene el mismo azúcar de forma líquida que una Fanta. Claro que vas a obtener polifenoles y vitaminas C, pero es que también los va a obtener otros muchos productos. Ahora, que sí, que la hayan puesto ahí como titular tras, tras, pues sí, obviamente, mucho más clickbait que cosas con matices. Pero bueno, el de que luego, creo dentro de la entrevista, está como matizado, En una, claro. Sí, no, al final, yo vi el vídeo que lo explicabas, es verdad que, joder, yo también me dedico a eso, al final, cuando escribo en medios y cada vez que estoy más dentro, tiendes como a clickbaitizarte, por así decirlo, o sea, yo mismo que antes era como súper boa esto tal, y ahora algunos titulares, que a veces incluso también me los cambian, que me toca mucho la moral, porque cuando hay un editor y demás, y luego te lo tienes que comer con patatas, esto en alguna charla presencial y tal lo he comentado. Al final, tienes que aguantar un poco, cuando estás dentro de los medios, es como que te insensibilizas y luego ves algunos titulares que dices, hostia, esto hace unos años lo poníamos a parir, cómo pueden poner esto como tal. Yo creo que hay que entender un poco cómo funcionan los medios y también cuando dices algo, sobre todo eso es lo importante, saber que el periodista, si es avispado, va a ir para allá y tal, y que además también interesa, mientras sea al final, porque la barrera de Clash, de qué es clipbait y qué no es clipbait, al final si tú lo que pone el titular lo has dicho y lo explicas, realmente no es un clipbait y tiene sentido, buscar que sea llamativo, yo no creo que es un pecado tampoco, que si no, hoy en día la entrevista o cualquier medio no lo lee muy poca gente, entonces esa línea es difusa, no sé si tú hayas tenido alguna experiencia de la vida. Sí, en algún momento, claro, me han sacado unas cosas de contexto que no tenía sentido, de hecho, a ver, yo la puedo cagar, o sea, yo estoy ahí en una entrevista que llevo 14 en un día y te crees tú que yo voy a soltar todo meticuloso y no hay ningún fallo seguro, ahora, que yo la cago, ningún problema, si yo, a mí me encanta decir, pues no tenía razón, de hecho, recibí dos mensajes privados, recibí más, pero dos mensajes privados de ese titular, uno, súper bien argumentado, oye Pablo, que tal, que no sé cuánto, lo leí y le dije, pues tienes razón, la verdad es que sí, y me parece muy correcto y la verdad es que debería haber puesto un poquito más matiz que el cómo, ¿sabes? Y tal. Otro, dos mensajes de audio, de repugnancia, de audio, o sea, en plan, ah, pero tú has sido el que has, no sé qué, pero bueno, a la, por la noche, o sea. Y seguro que, y seguro que te grabó un minuto y medio, pero los últimos 30 se cortaron, que luego la gente... Algo así, sí, sí, ¿sabes? Pero bueno, pero eso, ¿esto qué es? Entonces, claro, una cosa es que yo la pueda cagar y pueda matizar y pueda decir, pues sí que es cierto que vale, debería haber matizado, tal y cual. Y otra cosa es que ya entremos a, a de huello, ¿no? A atacar. Pues claro que la puedo cagar, pero es que claro, ahí cuando digo que es cómo, es que es similar. Y eso, el que no lo entienda, lo siento mucho, pero el cómo es un similar, no es igual a. Ahí es donde viene el problema también. Sí, es verdad que en ese caso concreto es que como puede ser ambiguo en el sentido de interpretar una cosa u otra, pero al final, el sentido que tú le has querido dar es el que es, ¿no? Y ahí al final la gente también tiene que saber, oye, que tampoco estás diciendo ningún... O léete la entrevista porque luego está explicado, lo que me estás diciendo es que ni siquiera te lo has leído, obviamente, como siempre, es que nadie se lo lee. Es que eso pasa muchísimo, que al final te quedas con el titular y la gente no lee nada. O sea, a mí me ha pasado eso de recibir críticas y tal y dices, pero tío, o sea, léete el artículo porque es que es en plan, no te lo has leído porque eso luego lo explico y tal. Pasa un montón, o sea, al final la gente va súper loca y es que si no se lo han masticado una entrevista en texto que se van a leer, o sea, es como algo súper... estamos súper polarizados y es en plan de si no dices exactamente lo que yo opino, te odio. O sea, no hay un término medio. Es en plan de o cuadra 100% con la idea que yo tengo de algo o no quiero debatir. Simplemente eres el enemigo y el enemigo hay que atacarlo a muerte y es en plan de... Pero bueno, vamos a ver que estamos hablando de un zumo, ¿sabes? O sea, que no estoy atacando a tu familia, que estamos hablando de un zumo de naranja, ¿sabes? La gente, o sea, ¿no te parece que al final nosotros cuesta salir un poco de esa burbuja porque estamos dentro, ¿no? Pero es que al final estamos hablando de cosas que la gente se cabrea tanto por eso, por un zumo, por un chupo latino. Como dice también mucho Gabriel Uriarte que me encanta, dice, tío, es que no vas a vivir con miedo a un plato de espagueti o algo así que dice ya siempre. Es en plan, estamos hablando de cosas que obviamente tiene una importancia muy crucial en la salud diaria y a mucha gente le pueden causar problemas y demás, estamos de acuerdo, pero que al final la gente se pone como súper loca por cosas que son muy, no sé, hay problemas mayores y luego la gente no clama el grito en el cielo, ¿no? Es como muy paradójico, sobre todo en redes que se ve eso. Al final tú estás hablando todo el rato de lo mismo pues te retroalimenta el contenido, nutrición, comida, tal, no sé qué y nos tiramos ahí dentro y yo a veces cuando lo pienso digo, hostia, si me coge un cabreo porque un tonto me ha dicho en Twitter no sé qué y es en plan pero es que no sé qué está pasando aquí, ¿no? Es un poco esa esa sociedad tan loca que estamos creando, Pablo, esto es una cosa lamentable. Es una locura y parece que se está ideologizando, bueno, que eso ya lleva mucho tiempo, pero vamos, que esto no es nada nuevo, yo recuerdo eso al principio, la gente ceto era casi una secta, ¿sabes? O los paleos, es en plan de, no, es que yo soy paleo, yo soy ceto, tú eres José Antonio, ¿vale? No eres ceto, ni paleo, ni nada, ¿sabes? Que parece que es en plan de, no, es que yo soy musulmán, yo soy hindú, es en plan, no, no, tío, que eso no es una religión, que tú comes de una manera me parece perfecto, ¿sabes? Pero que sea una ideología mal, de hecho mal porque muchas veces es que se come a la persona, es que ya hay un sesgo tan brutal que es en plan de, no, yo voy a buscar que dé, yo voy a buscar un estudio que dé un resultado que a mí, que vaya acorde con lo que yo vaya diciendo, a mí me da igual la verdad, o sea, yo lo que voy a hacer es ir a volver a comprobar con un estudio o con lo que sea que yo tengo razón y a decir que tú no tienes razón y si tú no cuadras exactamente con lo que yo digo, cien por cien lo que te digo, eres el enemigo, o sea, es que no hay debate, o sea, no quiero ni debatir con, de hecho hay muchas veces que es que se ve que es que no hay, no hay ni la intención de debatir, yo ya he puesto el muro, a partir de aquí yo no quiero saber absolutamente nada tuyo ni quiero que lleguemos a ningún acuerdo, yo simplemente voy a discutir directamente, ¿sabes? Sí, al final toda esa parte que decías de paleo, de ceto, yo lo veo hoy en día también que hay mucha gente que sigue flipada, pero hace años era como mucho más hardcore, ¿verdad? cuando empezó seguramente a, no sé si a traspasar un poco a España, a nuestro contexto, un poco esas corrientes, a tener como más boom y demás, yo sí que recuerdo algo de eso, pero yo también tengo algunos vídeos en YouTube hablando de algunos gurús y gente que se flipa mucho con la dieta, sobre todo cetogénica y demás, bueno, al final va muy de la mano, suele ir bastante de la mano, ¿verdad? Es una forma de pensar como muy cerrada, de oye, de aquí no me saques, ¿no? No me saques de aquí. Y la gente se pone muy tensa, tío, o sea, no sé qué pasa con eso, que es en plan, joder, estamos casi de acuerdo, la gente que está más o menos actualizada, que es sobre todo la dieta cetogénica, ¿no? Imagino que te la de acuerdo, que puede ser una herramienta útil y en cierto contexto, interesante. De hecho, yo te he visto a ti ahora a los golos hablar mucho de ella, que luego hay gente también súper en contra, que yo la verdad que tampoco lo entiendo porque es en plan, tío, vas viendo estudios que salen y cosas que están guays, ¿no? Pero claro, es como siempre, cualquier bulo, cualquier mito, igual, ¿no? Y es como que la delgada línea entre eso, el fliparse mucho, ¿no? Con algo en la nutrición, que siempre pasa. Por eso, pero porque ya se crea una ideología alrededor de una pauta dietética o de algo, ¿sabes? En plan de, mira, es que ya no es ni siquiera una dieta, ya es que es mi forma de pensar y si tú no estás de acuerdo con toda mi forma de pensar, pues te voy a atacar. Pero vamos, que eso antes era cierto palio, pero es que ahora te lo puedes encontrar en muchas más cosas, que tampoco quiero entrar en temas muy polémicos, pero vamos, que hay bastantes temas a día de hoy que te digo exactamente que son exactamente que el ceto y el palio de hace 6-7 años, ¿eh? Podríamos decir, Pablo, que la evolución natural del ceto y el palio es el real fooding. Es el real fooding, seguimos con el veganismo, con el ayuno, con la gordofobia, con bastantes cositas, con la microbiota, y lo podéis ir sacando... Ojo con la microbiota, la microbiota es, igual que todas estas que te acabo de decir, es o estás a favor a saco o estás en contra a saco y es en plan de... Es que yo no estoy ni a favor ni en contra a saco de ninguna de esas cosas. Claro. O sea, cualquier persona con dos días de frente no puede estar blanco o negro porque todas tienen sus partes buenas y sus partes malas, indudablemente. Y menos si eres un sanitario que está especializado y que está actualizándose constantemente, que es lo que debería ser, ¿no? Ver que hay cosas que van cambiando, evolucionando con la evidencia. Yo el tema de la microbiota me flipa como hay gente que ahora lo atribuye toda la microbiota, ¿no? Y no sé si tenemos ni puta idea de nada de la microbiota. Yo hice mi TFG cuando terminé la carrera en 2016. Un TFG voy a saber cómo se hace, no muy así por encima y tal. No es ni una investigación diría yo, obviamente, pero algo muy ligero y es en plan es que las conclusiones que sacas de que si la microbiota ayuda para estudiar son muy por encima. Entonces cuando la gente tanto la usa para... Bueno, yo creo que no sé si hay tanta corriente de quitarle como importancia. Yo solo veo gente que la eleva a los altares y que es la responsable de todo y que si tienen mal la microbiota te deriva en tal enfermedad y al revés y que consumir probióticos y todas estas cosas son como la leche, ¿no? Entonces es como que ahora se está volviendo muy de moda eso pero realmente la evidencia que es muy poquita. O sea, hay poquita evidencia. Entonces, claro, es complicado divulgar sobre ello y hablar sobre ello en términos de salud siendo, pues eso, acórdida porque siempre habrá gente que te diga, no, porque tú estás, pues eso, hablando mal o no estás bien informado porque ahora la microbiota tal, no sé qué, Eres un cuñado porque aquí esa palabra me hace mucha gracia. Eres un cuñado. Es decir, cuando no, es que no estás de acuerdo conmigo, eres un cuñado. Es como eres tonto, eres idiota, eres un ignorante, no te has leído nada y tú en plan de, hostia, pues sí que me he leído. O sea, ¿cómo puedo ser tan cuñado? O sea, no, el cuñado simplemente es, pues eso, es lo fácil, ¿no? Es en plan de, no, es que no, no quiero, no quiero debatir contigo, ¿sabes? Es en plan de, no, eres tonto y ya está, ya eres un ignorante, es un tonto, no te quiero ni escuchar. Pero no, o sea, hay muchas veces que es en plan de, jo, yo me acuerdo que escribí un artículo de eso, de dejar de fliparlo con la microbiota que era en plan de, a ver, ¿es importante? Sí, tenemos ya unas conclusiones tan claras como para que haya 250 libros de la mejor dieta para la microbiota y tal. Madre mía, si es que ni siquiera los investigadores principales, pero que pasó igual con la nutrigenómica y la nutrigenética que salió hasta Ordovás diciendo, pero si es que todavía no tenemos información suficiente y a ver quién le decía algo a Ordovás, ¿no? Pues esto es, y ha pasado con los superalimentos, ¿te acuerdas? Con los alimentos funcionales y no sé qué, no sé cuánto y aparte esto es que hasta en las investigaciones hay moda, así que tú lo ves por año y ves como hacen así, fun, 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 hace X años pues eran las calorías, luego tal, luego cual y se pone de moda las investigaciones y queremos sacar unas conclusiones creo que demasiado precipitadas importar, importa muchísimo, no hay duda, ahora unas conclusiones como para estar en la mejor dieta y hacerte un menú de una semana que dices, dios, madre mía, pero ¿cómo te tiras de esa piscina? Al final la nutrición es tan complicada y sabemos tan poco que es que yo lo que veo es muy complicado trasladar eso a la gente, ¿no? O sea, a la vez cuando divulgamos y trasladamos, oye, pues se ha descubierto este nuevo hallazgo, este nuevo estudio. Realmente, para el que no está metido en investigación y sabe cómo funcionan los artículos científicos, es complicado trasladarle qué parte de eso tiene realidad por así decirlo y cuál es, oye, al final es ciencia y sabemos muy poco porque no hay muchos estudios en seres humanos, casi todos son observacionales, etcétera, ¿no? Al final es que si no sabes muy bien cómo funciona ese mundillo investigador, yo lo que veo es súper complicado trasladar eso porque corres el riesgo siempre de hacer una información, ¿no? de, no de exagerar, pero al final si tú quieres hablar de las conclusiones de una investigación, tienes que decir lo que dice esa investigación y luego va implícito el, hay que seguir estudiando y estudiando, claro, pero eso, para el que ha estudiado universidad o un poco de investigación lo entiende, pero la población general, ¿no? Por eso yo creo que hay tanto problema luego cuando se traslada a los medios, ¿verdad? Y se exageran luego las publicaciones, se publica y a la gente y dice, venga, pues ahora lo de siempre, ¿no? Que en nutrición cada día se hizo una cosa, es la percepción que tiene la gente. Mira, lo más jodido de todo es trasladarlo a la clínica, es decir, tú puedes leerte un montón de papers, de investigaciones, pero es que la persona te va a decir, ya, pero yo mañana ¿qué como? ¿Qué como? ¿Pasta o pollo? Es que es así, porque al final le dices, vale, muy bien, no, es que el zinc es cofactor de darle encima y la enzima estatal y en plan de, vale, ¿y qué hago? ¿Cómo, si como, ostras, que tienen zinc, voy a tener un efecto? Es que claro, ahí está el problema muchas veces de extrapolar pues lo que hace un, una vitamina, un mineral, una molécula concreta a que tú te comas un alimento que no es solo esa molécula, innudablemente, ¿sabes? Sino que es un conjunto de cosas que quizás sí que sea más alta en aquello y que luego eso lo extrapoles a un beneficio en la salud. O puedes decir, bueno, pues suplemento, vale, perfecto, pero es que mídeme bien, ¿vale? ¿Cuáles son los puntos finales, ¿no? De que yo te suplemente con eso porque al final es lo que necesito saber, ¿no? Pero claro, muchas veces queremos ir demasiado rápido a la hora de decir, mira, justo aquí he investigado en un par de ratones que no sé qué. Ya, pero eso, tío, eso cómo lo trasladas a un humano y aparte en un contexto dietético general cómo va a afectar simplemente dar una cosa, ¿no? A ciertos parámetros de salud porque es lo de siempre, ¿no? No, es que el omega 3, ya, es que el omega 3 yo te lo puedo suplementar pero aparte tú puedes tener unos hábitos de vida de mierda que se carguen todo el efecto del omega 3. Entonces, pues bueno, yo te doy a ti un omega 3 y se lo doy a un amigo tuyo que tiene unos hábitos de vida horrorosos y es que seguramente a ti te salgan unas mejoras de salud que a tu, mucho amor, mucho mejores que las de tu amigo. Buah, llevarlo eso a la clínica es jodido, ¿eh? Y trasladarlo a platos concretos, ¿sabes? A pasta a la carbonara o pollo con pesto, es que luego dices, madre mía, a ver cómo hago eso, ¿sabes? Claro, al final la labor de consulta como yo sí que lo veo algo súper ajeno y que sí que no tengo ni idea ni he pasado por ahí, al final es trasladar todo eso que tú, tú en concreto que estás muy actualizado y que sabes mucho de investigación, joder, a esa persona concreta que necesita una ayuda muy cercana, ¿no? A ti te piden, por ejemplo, mucho el tema de suplementación, suele ser gente, entiendo, a lo mejor si vienen por pérdida de peso no están tan puestos o la gente está ahora mismo muy puesta, percibes tú que respecto a hace unos años la gente está cada vez más a tope con suplementos o estos superalimentos y cosas así. Suplementación siempre lo piden, bueno, yo de hecho cada día me dedico menos pérdida de peso porque yo tengo a Pilar que la tengo contratada, súper buena, que trabaja conmigo y es la que lleva prácticamente toda la consulta, yo ahora mismo solo estoy atendiendo los martes por la tarde y algunas online, sobre todo de nutrición en patologías, ¿eh? Entonces claro, en patologías hay ya todo el rollo y sí que ya se mezcla mucha suplementación y al final suplementación vienen con una ristra de suplementos enorme, que tú, si yo te meto a ti 10 suplementos, a ver si tú me puedes explicar a mí cómo sé distinguir cuál es el que funciona de cuál es el que no funciona, ¿sabes? Porque no tengo ni idea, porque bueno, tú puedes mejorar tu salud y de esos 10 cuál ha funcionado, ¿sabes? Entonces, para mí la idea siempre, siempre, siempre es empezar sin ningún tipo de suplementación, haciendo cambios dietéticos y de hábitos de vida y todo el rollo, ir midiendo sintomatología, analítica y tal y luego empezar con suplementación prácticamente de uno por uno y cada vez doy menos suplementos, ¿eh? O sea, la suplementación es muy complicada porque tiene que ser dosis correcta, en un formato correcto, luego muchas suplementaciones en plan de ya, pero es que solo funciona si la tomo, que la tomo eternamente. Claro. Cuidado con eso, ¿eh? Claro, ya el tema patología es como súper delicado y claro, entiendo también que si viene gente a ti a tu consulta, te conoce ya y bueno, también tiene ese background de, oye, he pasado por muchos sitios de cosas que no me han funcionado o de problemas de man receta o 300.000 cosas, ¿no? Y al final lo que tú haces es poner ahí un poco ese foco y, joder, es que el tema patología tiene que ser súper delicado. Luego, realmente en la práctica es tan complejo en plan, a la hora de la metodología de pasar la consulta, entiendo que sí que habrá unas cosas similares a una pérdida de peso o ganancia de masa muscular, ¿dónde está la, aparte del conocimiento teórico y de lo que le tiene que decir al paciente, ¿dónde está realmente esa diferencia? ¿Hay alguna parte que digas o sea, que esto realmente es o es muy parecido? Primero, que la gente que tiene patología no son seres de luz, es decir, no vienen ya con todos los mejores hábitos del universo y justo esto es que no, o sea, un montón de veces simplemente, mira, borrón y cuenta nueva, o sea, vamos a empezar a mejorar alimentación en general porque comes fatal y mucha gente es que ya con eso solamente ya mejora, o sea, actividad de sueño, estrés y tal. Y a partir de ahí es cuando saltas a la dietoterapia específica. Es que tú tienes una patología concreta y sí que hemos visto que hay estrategias dietéticas que se han ensayado y que han tenido buenos resultados o que hay suplementación concreta que, o porque tengas un déficit y hay ya que remontarlo o porque se den unas macrodosis ya terapéuticas, pues sí que te podrían ser útiles, pero siempre escalado, escalado. Primero es un ocimiento, luego te vas a dietoterapia, luego te vas a suplementación y dentro de la suplementación pues vas decidiendo por orden cuál crees tú que sería la mejor idea. Pero muchas veces hay que simplificar, tío, de verdad, hay que simplificar. Que yo sé que vende mucho lo otro, sí, pero no es ético. No es ético, de verdad, Mario, no es ético que te venga una persona y decir, mira, voy a parecer súper mega guay y súper mega listo, soy el mejor del mundo y te voy a pautar por la mañana tostada de pan de trigo sarraceno con tahini, ¿sabes? Y un huevo de cóndor y no, ¿vale? Lo de flipe, ¿vale? Y luego tomas estos 72 suplementos que te vas a dejar 580 euros al mes y claro, sale de allí la gente en plan de, guay, este tío, que le den el Nobel ya, directamente, que le den el Nobel, ¿vale? La puta hostia. Cuando realmente lo único que tiene que hacer a esa persona es dejar de comer bollicados, Coca-Cola, cubata y dormir un poquito mejor y hacen pan. ¿Qué es lo que pasa? Claro, ellos ganan mucho más dinero así y luego, los cambios alimentarios que también se los están dando son los que traen el beneficio, pero claro, ¿cómo distingue el paciente que ha sido simplemente por dejar los cubatas y dormir un poquito mejor de los 72 suplementos? Claro. Es complicado. Lo que pasa, pues a veces con muchas dietas milagro, ¿no? Que al final lleva un déficit calórico y por eso pierdes peso, ¿no? Y no es porque pone el producto en sí, ¿no? Todos estos temas de batidos, polvos y demás. Totalmente. Es una parte que me flipa que me parece súper curiosa porque tampoco creo sinceramente que llegue nunca laboralmente a pasar consulta ni a... Me planteé hace tiempo el tema de hacer el doble grado de nutrición y demás. Sí que tengo máster, estoy terminando, me queda el TFM y el practicum de máster de nutrición y salud que estoy haciendo online y tal. Pero ya sabes, es un poco y lo digo claramente por el tema de tener el título, una formación de nutrición porque al final a mí en divulgación me viene muy guay para tener esa parte. Pero el tema de consulta y ser nutri y tal la verdad que de momento no me lo planteo pero es algo que a mí no es un montón y que es súper complejo porque trasladar todo eso al final al día a día yo que estoy todo el día pues investigando me piden un tema tal lo busco y luego pienso a ver, sí que luego la gente que va aquí necesita ayudar a estos temas lo que necesita es eso que le digas las cuatro cosas bien dichas que al final son muy comunes para todos porque yo noto eso que vivimos y vivo me incluyen una burbuja de salud de joder esto tal comemos más o menos súper bien pero en cuanto le preguntas al colega que está un poco más ajeno es que ves la realidad que es lo que yo hacía hace no mucho de comer como un gorrino yo de esto lo he hablado en algún vídeo y tal yo de pequeño tenía también lo que sí en fatig yo llegué a pesar 120 kilos en cuarto de la ESO por ahí que bueno que el peso obviamente es una métrica ya sabemos que tal pero para que la gente se haga una idea yo he estado muy gordo y al final en ese proceso vas aprendiendo pero es como que toda esa época lo que yo comía en esa época parece que ya no me acuerdo cuando era más pequeño y tal y realmente es lo que mucha gente replica aunque no llega a esos grados de obesidad que es el día a día de verdad y eso es lo que me flipa todavía eso es otra cosa que claro ten en cuenta que la gente que sigue a un nutri en redes sociales va a tener ciertas inquietudes a la hora de comer bien o sea es normal 200.000 seguidores esos 200.000 te siguen por algo y aparte reciben tus mensajes cotidianamente y seguramente sigan a más personas similares a ti entonces se crea una burbuja en la que tú pones algo y la gente te dice pero hombre pero eso como va a ser pero eso es imposible o sea como que aquí ninguno comemos de esa manera y tú dices claro vosotros vosotros no coméis de esa manera porque vosotros estáis muy interesados en esto cuando sales a la calle y tienes gente a la consulta que no sigue a nadie y te vas dando cuenta de lo que comen dicen no no es que vosotros sois un micromundo de hecho te lo diría hasta con el Real Food Carlos Ríos que tiene millón y medio ¿no? creo ahora ¿no? vale ¿cuántos habitantes hay en España ahora? pues quítale millón y medio y el resto no lo siguen o sea ponte que entre otros haya dos millones tres millones de personas que tengan inquietudes vale ¿qué es? ni el 10% vale hay otro 90% de gente que come como en el culo pero si es que no lo decimos nosotros si es que lo dicen las ventas de productos es que ni siquiera cuando haces estudios de oye ¿tú qué comes? ya sabes que cuando tú le preguntas a alguien lo que come va siempre a extrapolar lo bien que come siempre ¿vale? no sale de forma natural es normal de hecho el Aníbes me molaba mucho el estudio de Aníbes porque a la gente les hacía fotos de hecho ya tú cuando le estás haciendo fotos a algo ya intentas comer mejor por lo tanto tampoco me valdría pero tú te vas a las ventas de productos y tío eso es lo que se vende si yo vendo no sé cuántas toneladas de natalena es porque la gente no las está tirando se ponen en la terraza una dos no te las estás comiendo obviamente claro ahí te das cuenta de que realmente todavía comemos bastante mal por las ventas no por lo que dice la gente que come y esa sí en la realidad y ahí es donde deberíamos llegar y no llegamos claro es que ese micromundo como tú dices que incluso la gente más top y que tiene más seguidores que realmente no la conoce tu abuela ni tu madre o bueno puede ser que sea un poco el nombre Carlos Ríos el único porque los demás y porque luego pues si vinculas ya con temas de tele y demás puede ser que alguna cosilla se vincule también según el público al final el público que hay en internet suele ser bastante joven todavía y la gente mayor que realmente quizá la que viene de otra educación de otras épocas donde se comían barbaridades y se siguen comiendo y demás al final se educa por el tema de la televisión que ahí también se está mejorando un poquito el tema de divulgación pero todavía queda bastante pero claro tú ten en cuenta que si la tele llega y Beatriz Robles ¿vale? o sea tenemos una hora en saber vivir y tal y estamos metiendo mucha gente pero claro eso es un mensaje versus 4.000 de anuncios de comida basura ¿vale? o sea totalmente omnipresente tal venga hombre por favor no te creas tú que vamos eso es un David contra Goliat a saco entonces que se intenta llegar sí que estamos llegando pues no no porque te das cuenta que la gente viene a la consulta un día otro día otro día eso te lo pueden decir cualquier persona que más se consulta y te vienen exactamente con los mismos problemas ¿algo más mejorado? algo más mejorado pero no como para tirar cohetes ¿eh? queda queda mucho todavía pues para no despedirnos Pablo más o menos en cara de la parte final con un mensaje negativo todavía creo que este libro tuyo volvemos un poco al libro ¿no? va a tener mucha va a ayudar bastante sobre todo yo creo que a gente que no tenga mucha esa parte de conocimiento ¿no? para adentrarse en el mundo de la nutrición creo que es un libro que está muy guay seguramente la mayor parte de gente que nos escuche ya o lo tiene o ya sabe bastante ¿no? pero creo que es un libro muy recomendable para eso yo lo que he leído hasta hoy más o menos por la mitad me ha gustado mucho esa cercanía el cómo trasladar el conocimiento más teórico más técnico a un ámbito cotidiano creo que a la gente que no tenga ni idea va a empezar a leerlo y aparte se lo va a pasar bien va a tener un mensaje actualizado y yo creo que muy cercano muy positivo así que mi recomendación total del libro muchas gracias por enviarme porque fue así un poco atraco ¿no? te dije oye Pablo enviámelo y hacemos una entrevista tal no sé qué porque yo hay acostumbrada que ahora la gente a veces las editoriales me contactan para enviarme los libros tal algún compañero también yo directamente te dije Pablo si me lo envías aquí yo me lo voy a leer y tan a gusto así que muchas gracias a ti y a la editorial por pasarlo y para terminar que es lo que te he prometido antes oye tema de la corrección porque aquí hay mucha chicha hay alguna bromita sexual que yo he llegado por ahí ¿no? de que si corres que si te corres que eso yo de eso yo me lo he leído ¿hasta qué punto te han metido el tajo y han dicho oye Pablo controla echa un poco el freno lo del ñorro de 12 kilos está bien pero aquí no nos cuentes ¿ha habido mucha criba o qué? ¿cómo está la cosa? no ha habido tanta como esperaba o sea han permitido mucho sí, sí, sí a ver había cosas que se agradecen por ejemplo sí, sí es cierto porque luego claro te pueden coger un párrafo fotito subirlo a redes sacarlo de contexto y que te venga allí bueno un ejército entonces sí que es cierto que eran plan de oye mira Pablo siendo previsores esto hay que quitarlo tal y cual pues claro yo al final también te digo yo escribía vomitando digo bueno ya luego me lo reviso hacemos las correcciones y tal bueno había cosas que eran plan que no hay ningún problema y luego había otras cosas que sí que es cierto que dije oye es que si esto lo quitáis no es el contexto o quizás lo estarán entendiendo o no me he explicado yo bien voy a volver a reescribirlo ¿vale? pero no, no, no me han dejado poner muchísimo quizás la palabra mierda sí que la quitamos muchísimas veces pero porque yo la uso demasiado porque está puesta muchas lo que pasa es que había veces que se repetía una barbaridad y bueno vamos a poner otras cosas vamos a usar un poco sinónimos pero no, no, no se portaron muy bien y la verdad que las correcciones fueron muy amables y cuando había algo que no estábamos de acuerdo pues simplemente pues escribía se llamaba ah, venga, vale pues tal yo cedía allí cedía no hubo nada raro con Planeta la verdad que bastante bien bueno, Planeta ojo ahí buen tema y luego la portada que obviamente es algo menor siempre se dice no se juzgue un libro por la portada a mí la portada me gusta mucho es bonita a ti te enamoró desde el principio o es una al final o sea, hay gente de compis que han pasado también por aquí que han dicho hostia, yo la portada de algunos libros no me termino de molar porque al final la editorial también un poco creo que la la acaba imponiendo esta está muy chula a ti especialmente te gusta de hecho el título es de Isa de mi compañera Isa sí, sí me lo dio ella o sea, directamente o sea el título es completamente suyo yo ahí no hice absolutamente nada me lo dije me moló a saco digo pues sí, sí se lo debo aplicar a la editorial y me dijo genial luego la portada sí, me encanta me mola aparte los colores que son mis colores corporativos digo es verdad lo hemos clavado sí, hasta la Rubik no había caído tanto el azul así más oscuro y el clarito que utilices sí, verdad hostia, eso es un puntazo me mola porque hubiera estado muy guapo por el troleo que apareciera aquí un ñordo de 12 kilos pero yo creo que a nivel marketing ver eso en FNAC como que no invita mucho a la compra y luego el subtítulo sí que la idea sobre todo es esa no comer perfecto porque o sea no es un libro para pérdida de peso es un libro de buenos hábitos y se repite por activa y por pasiva que el peso podrá bajar o no podrá bajar dependiendo de miles de factores que no nos agobiemos que tengamos unas expectativas más realistas y que simplemente va a bajar si realmente tú logras modificar ciertos aspectos que se puedan modificar ¿sabes? que están en tu mano modificarse y demás no es un libro de pérdida de peso al uso porque para mí la pérdida de peso básicamente es una consecuencia y que muchas veces no se da en consulta aunque la persona ya coma bien aunque todo esté bien hecho no se da por factores genéticos o lo que sea y eso tampoco hay que agobiarse tanto entonces la idea del subtítulo era esa esto no vale que te obsesiones de comas perfecto o entes calorías tal y cual sino bueno tú empiezas a comer mejor por cualquier motivo que bien te va a venir independientemente de tu peso y si realmente bajas peso pues será porque ha sido una mera consecuencia de que hayas comido mejor pues con esa finalización con esa conclusión tan chula del libro que ya te digo que a mí me está molando mucho especialmente os animo mucho a que lo compréis a todos y que le echéis un ojillo ahí aunque Pablo no sabe cómo va la venta yo creo que van bien no sé si ya por ahí se aproxima la segunda edición la tercera quien sabe ni idea pero estoy seguro que sí y nada espero que te lo hayas pasado muy bien hemos hecho un ratillo muy majo no sé si te has quedado con algo en el tintero te lo has pasado bien Pablo me lo he pasado de puta madre si en entrevista una charlita bueno yo creo que bastante completa hemos tocado muchos palos y nada más voy a hacer un poquito por aquí la despedida a los que estéis viendo escuchando esto si os ha gustado os agradecería mucho que dejarais lo típico esto de pesados de youtubers de gente que da mucho asco el like el comentario cualquier cosa si queréis dejar alguna pregunta Pablo pues se la podéis dejar por aquí aunque también tenéis sus redes sociales que como está también empezando en esto le viene bien que le des ahí un buen like un follow que se lo agradecerá no le mandéis audios de un minuto por la noche si eso por la mañana por la mañana todo el café por favor y nada más espero que haya pasado un buen ratito muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio chao un abrazo chao chao